Franmas TV, Alcorcón, Madrid Franmas TV, Anoba, Franmas TV 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y ofensión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que interceráis por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y en la tierra va a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra va a los hombres que ama el Señor. Señor, 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 Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra va a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra va a los hombres que ama el Señor. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedos, venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Muy queridos hermanos, sacerdotes, queridos señor alcalde, señores concejales, muy queridos amigos y hermanos todos, y muy especialmente vosotros, queridos niños, que este año habéis recibido por vez primera a Jesús, que regalo tan grande. Decía el cura de Ars, que cuando comulgamos, el cielo viene a nosotros. Habéis recibido al cielo, que es Jesús, y tener a Jesús y estar con Jesús es estar en el cielo, porque es lo mejor que nos puede pasar. Por eso estamos muy contentos de que estéis aquí en los primeros lugares y que después participéis en la procesión. Lo que celebramos este día es algo realmente muy importante, pero es algo que celebramos todos los días. Celebramos la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Pero hoy la Iglesia nos invita a hacerlo de una manera especialmente solemne. Hoy es el día de la Eucaristía en sí misma. Un día que nos brinda la ocasión para reafirmar nuestra fe en la Eucaristía, para adorar al Señor y para conocer mejor la riqueza de este misterio admirable. Pero nos preguntamos, ¿por qué una fiesta especialmente dedicada a la Eucaristía? ¿Cuál es el significado de la solemnidad de hoy? El significado de la celebración de hoy nos lo explica la celebración misma en tres gestos fundamentales. El primer gesto va a ser estar juntos en la presencia del Señor. El segundo gesto va a ser caminar con el Señor por las calles de nuestra ciudad. Y el tercer gesto será adorar al Señor, arrodillarnos ante el Señor. Comentaremos brevemente estos tres gestos litúrgicos. Reunirse en presencia del Señor, caminar con el Señor y adorar al Señor. Primer gesto, reunirse en presencia del Señor. La Eucaristía consiste precisamente en esto, estar con el Señor. Esto es lo que nos constituye como iglesia, como comunidad cristiana y como pueblo de Dios. Somos un pueblo que se reúne en presencia del Señor. Sin Eucaristía no hay iglesia. Sin Eucaristía no se puede ser cristiano. Un cristiano sin Eucaristía es como un árbol seco o como una fuente sin agua. Ser cristiano quiere decir reunirse desde todas partes para estar en presencia del Señor y ser uno con Él. Fijaros, aquí en esta celebración de hoy, estamos personas muy diversas. Hay niños, hay jóvenes, hay mayores. Cada uno con su temperamento, con su modo de ser, con su propia historia personal, con sus responsabilidades peculiares. Sin embargo, siendo tan diversos, todos formamos una sola familia. Todos estamos unidos en el Señor. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos somos uno en el Señor. Se lo decía San Pablo a los cristianos de Galacia. La Eucaristía nos hace uno en el Señor. La Eucaristía hace posible la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Y esta comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo hace posible la comunión entre nosotros. La Eucaristía no es solo fuente del amor a Dios, sino también fuente de la caridad fraterna. Por eso hoy celebramos el Día del Amor Fraterno. Y hoy tenemos que dirigir nuestra mirada de un modo especial a nuestros hermanos más pobres, a los que necesitan más nuestra ayuda. Segundo gesto, la procesión. La Iglesia hoy nos invita a caminar con el Señor. La Iglesia nos invita a caminar detrás de aquel que es el camino. Aquel que nos indica el camino de la vida verdadera. Aquel que nos libra de todas las ataduras y de todas las esclavitudes. Nos invita a caminar con aquel que nos alimenta en el camino con la fuerza del pan que da la vida. La procesión del Corpus Christi enseña que la Eucaristía nos libera de todos nuestros abatimientos y desconsuelos. Y lo mismo que el profeta Elías, cansado del camino, como nos dice la Biblia, nos alimenta al Señor y nos levanta también a nosotros para que podamos volver a retomar el camino una y otra vez con la fuerza que Dios nos da en Jesucristo. En la Eucaristía vivimos la experiencia del pueblo de Israel en el éxodo hacia Egipto, desde Egipto hacia la tierra de promisión. Como nos recuerda la primera lectura, la experiencia de la larga peregrinación por el desierto hacia la tierra de la libertad es una experiencia que sirvió al pueblo elegido para constituirlo como pueblo de la alianza y sirve de referencia y de ejemplo no sólo para la Iglesia, sino para toda la humanidad. En el desierto el pueblo experimenta que no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca de Dios. De hecho, esta expresión, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es una afirmación universal que se refiere a cada hombre en cuanto hombre. Se refiere a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros sólo podrá encontrar su propio camino si se encuentra con aquel que es la palabra de vida, que es el pan que nos alimenta. Sin este Dios cercano que nos acompaña en el camino y nos guía por el sendero justo, ¿cómo podríamos afrontar la peregrinación de la existencia? ¿Cómo podríamos encontrar la luz en las muchas y a veces muy complicadas situaciones que la vida nos plantea? La Eucaristía es el sacramento del Dios que no nos deja solos en el camino, sino que se pone a nuestro lado y camina con nosotros y nos indica la dirección que hemos de seguir. Sabemos por propia experiencia que no es suficiente avanzar. Es necesario ver hacia dónde se avanza. No basta hablar de progreso. Es necesario tener unos criterios de referencia para saber a dónde hay que conducir ese progreso. Pero si no se tienen esos criterios, uno puede alejarse de la meta o salirse del camino verdadero o incluso caer en el precipicio. Fran Más TV, Alcorcón, Madrid. Fran Más Televisión, Anoba, Fran Más TV.